Naftas, la versión reducida de la hilera que hay aquí en la estación de servicio YPF de primeros pobladores. Estuvo buena parte de la mañana con muchísima fila de vehículos, ahora es corta. Todavía están despachando Naftas, no sabemos si es que es porque hay infinias, si hay infinias únicamente. Aquí en Mendoza y en Las Cuagas también ya dejó de haber fila. También se acabaron las Naftas y quedan solamente gasoil.